Estaba perdido y solo Creí que ibas a llegar Mis ojos buscaban tanto Ver la luz de tu mirada Recorrí con mi recuerdo Tu cuerpo, tu respirar Y el tiempo me fue convenciendo así De que no te iba a encontrar Y media vuelta Y me alejé No sé, lo que yo sentí Vos podrás decir después como fue la presentación Como lo sentí, me sentí bien Aparte a mí se me nota encima Se me nota, soy como, viste Lo que pienso y siento se me nota enseguida No lo disimulo Y realmente estaba muy contento La gente me pareció que estaba muy bien Que la pasó linda Y yo también la pasé bárbaro Así que realmente fue un regalito Y yo también la pasé bárbaro Gracias, muchas gracias Aplausos 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 Aplausos